Muy bien, aquí tengo el área Baquianas Brasileiras número 5 de Héctor Villalobos. Vamos a mirar el área para la voz soprano o mezzo, también la cantan mezzo, soprano. Vamos a mirar la parte del cantante, el cantante comienza aquí, en esta parte, aquí comenzamos, MF, medio fuerte. Voy a practicar con el teclado. Esta nota es Do. Mi. Algo pasa con el teclado. Vamos a mirar. Cuando el clima está frío, el teclado se daña su sonido. Muy bien, comenzamos. Do, Si, Do, La. Dos, Si, Do, La. Y vamos a Sol. Sol, Si, Sol, Sol. Volvemos. Sol, Sol. 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 Y pasamos al otro compás, compás 7, compás 7 de la página 3 de Aria Cantinela de Villalobos. Estamos en aquí, Re, Fa sostenido y Mi bemol. El Sol, Si bemol. Do. La, Sol. Seguimos en el compás disminuyendo. Pasamos acá abajo, Fa, Mi, Fa. Hay que volver a apagar el teclado porque no se oye bien. A medida que vaya subiendo la temperatura, el teclado mejora el sonido. Pongámosle sustain. Estábamos acá en este compás. Seguimos en este otro, aquí. Seguimos acá. Este es un tresillo. Fa, Re, Mi. Perdón, Mi, Re, Mi. Fa, Re, Mi. Fa, Sol. Este sí es natural. Si, La, Sol. Y pasamos a la página 4. La, La, Si. La, Si, Do. La, Si, Do sostenido. Seguimos. Sol. Sol, Do. Sol, Do. Sol, Do. Repitamos. Sol, Do, Fa. Sol, Do, Sol. Fa, Mi. Fa, Mi, Fa, Re. Re, Mi, Fa. Mi, Re. Mi, Re. Mi, perdón. Mi, Re, Fa. Fa, Mi. Otra vez. Fa, Mi. Fa, Mi. Estábamos en, 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 Sol, Do, Sol. Fa, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Re, Do, Mi, Re. Si, Do, Re. Do, Si, Re, Mi. La, Si, Do. La, Si, Do. Do. Si, Re, Do. Do, Si, La. Si, La. Si, La. Si, La, Sol, Sostenido. Sol. La, Si, La, Si, La. Aquí, La, Si, La. Las, las semicorcidas de abajo son acompañamiento. Espera, pasemos. Pasemos, pasemos. estas corteas son así entonces pasamos acá a este compás después de de estar acá pasamos aquí ahí está a tres cuartos cambia, cambia, estábamos a seis octavos pero comenzamos con cinco cuartos observar bien comenzamos con cinco cuartos y luego aquí pasamos a seis cuartos y acá tres cuartos muy bien